Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de méxico guatemala y zonas de américa central con una rica historia de unos 3000 años los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes la historia maya se divide en tres grandes periodos que son el periodo preclásico periodo clásico y periodo posclásico estos periodos abarcan unos 2600 años separados entre sí el preclásico entre el siglo 10 antes de cristo y el siglo tercero después de cristo clásico siglos tercero al décimo después de cristo y posclásico del siglo décimo después de cristo hasta la conquista periodo preclásico 1800 antes de cristo a 250 después de cristo en la etapa formativa pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se centraron en el petén fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de izapa una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de guatemala a partir del año 300 después de cristo aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya tical, huasactun, naraclojó, nacun y yasja, un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en caminajullu en los altos de guatemala periodo clásico en este periodo el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo tanto en el campo tecnológico como en el social económico político religioso y artístico esta época comprende los seis siglos de mayor grandeza que tuvo esta civilización del 300 al 900 después de cristo primero estuvieron ubicados en la región del petén donde se encontraban las ciudades de huasactun y tical luego a finales del siglo cuarto los mayas iniciaron su expansión territorial apareciendo nuevos núcleos urbanos entre ellos palenque piedras negras copan uxmal bonanpak y sayil todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y 850 después de cristo durante este periodo algunos asentamientos de los primeros días del preclásico se vuelven ciudades empiezan los mayas de este periodo a establecerse en otros lugares lejos de la costa y edifican sus ciudades periodo posclásico del 900 al 1521 después de cristo el periodo posclásico marca el ocaso de la civilización maya mientras algunas de las regiones todavía alcanzaron un crecimiento la mayoría de ellas entraron en un rápido declive o como en las tierras bajas del sur en un completo estado de abandono este periodo simboliza una gran división entre los mayas y se convierte en una etapa muy militarista los días de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales que una vez dominaron su cultura se hicieron cada vez menos importantes el colapso aunque tuvo un carácter general no tuvo un desarrollo homogéneo así en la zona norte los mayas sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que enrumpieron en la región uno de ellos fue el de los mayas cholantes o putunes que procedían del sur de campeche y del delta de los ríos usumancita y grijalva muchos se ha especulado sobre cuales pudieron ser las causas de la decadencia y extinción del viejo imperio maya pero hasta ahora ninguna ha llegado a consolidarse totalmente entre las principales causas que se señalan están los frecuentes y fuertes temblores de tierra que experimenta la región un cambio climático que trajo consigo una alteración en el régimen pluvial el cual dificultó los cultivos y volvió menos sana la zona epidemia de padulismo y de fiebre amarilla el fracaso del sistema agrícola por efecto del abuso del lesmonte las luchas del pueblo contra grupos minoritarios de sacerdotes y nobles organización social la estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco y estaba totalmente jerarquizada sus clanes se dividían en linajes grupos de familias inferiores y superiores según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador los almehenov familia nobleza se hallaban en la cúspide del poder del interior de los almehenov surgían los gobernantes mayas alach huinig su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares de forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador de clan ocupaban la posición social más elevada los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos la escala inmediatamente inferior y así sucesivamente en términos socioeconómicos el grado de relación con la línea directa del antepasado dada origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona el alach huinig designaba a los jefes de cada aldea batabu que desempeñaban fusiones civiles militares y religiosas la suprema autoridad militar nacon era elegida cada tres años otros cargos importantes eran el de los tutores tupiles funcionarios menores y los sacerdotes o aau can estos poseían los conocimientos relativos a la astronomía maya fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura igualmente dominaban los secretos del calendario maya escribían los códices y organizaban los rituales religiosos en los templos también existían los consejeros a olpopu la nobleza maya incluida a todos estos dignatarios además de los guerreros y grandes comerciantes los guerreros mayas la civilización maya mantuvo una sólida estructura militar en cada una de sus administraciones más importantes siendo frecuente las rivalidades no sólo con pueblos vecinos sino entre algunos integrantes de la propia federación los ejércitos estaban conformados por combatientes pagados tanto en tiempo de paz como de guerra armados con arcos flechas hachas y lanzas sus principales tácticas ofensivas fueron el ataque sorpresivo y la emboscada artesanos y campesinos los artesanos y campesinos constituían la clase inferior a chenbal winnicov se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas los campesinos residían en las periferias de las ciudades pagaban tributos trabajaban las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales ceremoniales de las ciudades mayas en la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos pentacop integrada por prisioneros de guerra o infractores criminales o tributarios obligados a el trabajo forzado hasta que reparasen los daños causados economía en el plano económico la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras la actividad agrícola era la principal rama de la producción se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco lo cual implicaba que la tierra pertenecía a jau encarnación del grupo quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia siendo esencialmente agricultores usaron la técnica de la milpa es decir deforestaban un área de la selva para cultivar hasta agotar los recursos del suelo haciendo lo mismo en diferentes lugares así sembraron maíz yuca calabaza frijol tomate aguacate y cacao adicionalmente con el copal caucho algodón tabaco y hojas de palma manufacturaban productos artesanales otra de las actividades primarias de la economía de los mayas fueron la caza de venados conejos ardillas tortugas y la pesca de algunas especies marinas igualmente explotaron recursos minerales como el pedernal jade obsidiana hematita pirita de hierro y arcilla para fabricar herramientas armas artículos utilitarios e incluso tintes el comercio estaba controlado por el hombre y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes quienes crearon una gigantesca red mercantil a través de ella se importaban mercancías de lujo procedente de teotihuacan y otros lugares de mesoamérica como jade sal plumas de quetzal etc y se exportaban piezas artesanales y productos locales como el cacao algodón y hule un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidrológico de las tierras centrales que proporcionaba los mercaderes mayas vías de comunicación rápidas y cómodas calendario los mayas poseían dos calendarios el texolquín o ritual y el aj o solar el primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas el segundo tenía 18 meses o túnez de 20 días lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días asiagos combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo que según ellos tuvo lugar en el año 320 antes de cristo para ello contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de enumeración. Aritmética, la enumeración consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola era vigesimal e incluía el concepto de cero ideado muchos siglos antes que apareciera en la enumeración arábiga para representar los números utilizaban una combinación de puntos un punto igual a 1 y barras una barra igual a 5 en matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos sobre esta base los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Escritura, el tercer gran logro de los mayas fue la escritura compuesta por más de 700 signos que aparecen en pier o en códices en tiras de fibra de magüey plegadas en forma de biombo y en la superficie de algunos vasos cerámicos esta grafía aún no descifrada del todo es en parte fonética y en parte ideográfica en el terreno de las artes los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura la bóveda falsa construida por aproximación de enormes losas inclinadas también destacaron en la escultura como ponen de manifiesto las hermosas telas de piedras negras y tikal. Religión, la religión influenciaba la vida de los mayas en los ritos agrícolas en las ceremonias públicas en el arte y la cultura su importancia fue muy grande los mayas adoraban a varios dioses así que era una religión politeísta los principales dioses mayas son unapku su nombre significa un solo dios, dios creador era el principal dios maya creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz Itzamna, señor de los cielos la noche y el día Kukulkan representaba al dios viento llamado también serpiente emplumada Kinish Au, dios sol, ischel, diosa de la luna, chak, dios de la lluvia, wakas yol kawil onal, dios del maíz Apuch kisin kimil yun, dios de la muerte, istad, diosa del suicidio, ik, dios del viento Kakupakak, dios de la guerra rituales religiosos los sacrificios humanos eran frecuentes prisioneros de guerra esclavos o personas escogidas por su nacimiento a quienes se les estirpaba el corazón o decapitaba también se hacía uso de hongos alucinógenos bebidas fermentadas tabaco silvestre comidas especiales y flores psicotrópicas además se hacían ofrendas de animales plantas flores estatuas incienso ornamentos turquesa obsidiana jade cobre y oro entre otros